La regidora de la comuna Huanca solicitará garantías para su vida y su familia, luego de llamadas amenazantes. La risa roja se muestra preocupada por intimidaciones que estaría recibiendo por unas llamadas de teléfonos públicos. Yo he recibido algunas llamadas telefónicas diciéndome que no salga y va a denunciar ningún caso, que me las guarde algunas cosas, y creo que no es justo. Creo que yo no creo que tampoco, no sé si son parte de ellos o no, pero voy a pedir de todas maneras, porque yo tengo hijos a quien tengo que cuidar, tengo familia y no quisiera que ellos sean perjudicados. El día de la noche, bueno, son ellos los que se han sentido más mal que yo directamente, mis hijos, en la cual es cierto, hay veces los descuidé, hay veces dejé esa parte de estar con ellos, compartir con ellos unos fines de semana por haberme dedicado a lo que viene a ser todo esto. Pero he dicho, fuerzas, vamos adelante y que la mamá todavía tiene mucho por hacer. Estas amenazas empezaron desde que se anunció la separación de la risa del partido político Perú Libre. Anuncio que fue comunicado a través del Facebook y que la sorprendió. No me van a amedrentar, no me van a amedrentar, voy a continuar con mi línea, con mi posición que lo he demostrado en muchas oportunidades. Indudablemente que no tengo, no sé los motivos, yo también me enteré mediante las redes, me di cuenta de esa publicación y me tomó la extrañeza, pero la respeto, la respeto a tal decisión, seguramente el Comité Ejecutivo, porque ahí lo firma el Comité Ejecutivo Regional, sé que está integrado por tres personas. Los motivos de su retiro del partido político aún no fueron definidos de forma personal o por algún documento. Ante ellos se presume que fueron por las discrepancias, de forma interna que se tiene dentro de la agrupación de LAPIS. Bueno, ellos lo sabrán, indudablemente, a mí también me llama la atención totalmente, pero bueno, creo que cuando uno es invitada hay veces, hay un tiempo donde dicen, bueno, hasta acá nomás eres bienvenida a nuestra organización y después no. Yo lo acepto tal como es, indudablemente que siempre he manifestado que gracias a la invitación del doctor Vladimir he sido parte de todo esto, pero la convicción, los principios lo tengo desde hogar. Realmente puedo entender que tal vez a algunos no les ha gustado mi postura, pero soy así. Larisa Rojas es así, ¿no? La postura que si no me ha gustado algo o que se tenía que hacer en torno al grupo y yo he dado una posición diferente, es porque justamente soy una persona pensante, soy una persona que puede tomar una decisión, levanto mi mano, sustento el porqué de mi voto y listo. No tengo ese derecho, ¿no? Entonces no me pueden decir hasta cosas si tú estés en contra. No, tengo principios, tengo convicciones y más que todo tengo una familia a quien respetarme. Ante este retiro se corría a la voz que la decisión habría sido por evitar que Rojas asuma una próxima candidatura al Congreso. Además, en un medio escrito se mencionaba a la regidora Ana Belén como una de las enemigas de Larisa que habría provocado su salida. Ante ello, Belén Chupurgo arremetió en su Facebook contra el diario y su colega a quien criticó por una supuesta victimización. De hecho que hay temor. Imagínense, una abartra o mejor dicho, una nueva salgado en el Congreso. No cabe duda que la victimización es un arma para no asumir la gran mediocridad en su vida. Aunque de hecho sí hay temor, así como existe una abartra, una letona o mejor dicho, una salgado, Ay no, señores que ya estamos despertando y Perú Libre aprenderá de sus errores. Siento lástima, viniendo de una persona supuestamente adulta, y creo que en sus facultades pueda victimizarse con mi persona. Señora, progrese, haga algo productivo y déjeme trabajar. Deje de utilizar a la prensa sentimentalmente. Bueno, debe haber alguna razón a sus incoherencias, que de hecho están muy lejos de mis prioridades. Esta publicación fue eliminada en horas de la tarde, aunque ante nuestras cámaras aseguró que la salida de su ex compatriota habría sido optada por faltas orgánicas. Tal vez, reiteradas veces, se le habría comunicado algunas faltas de repente orgánicas. Sabemos que una organización se compone también de vida partidaria. Me imagino que por ahí habrán sido algunas faltas. Supongo que habrá sido ella. Por su lado, otros regidores como Waldir Rixe, de Perú Libre, mencionó no estar de acuerdo con dicha decisión, solidarizándose con Larisa. Pienso que es un abuso. No te han comunicado, debieron sentarse en una mesa, dialogar y superar cualquier obstáculo. Pero bueno, son cosas, pero hasta no te animar. Tú vas a superar de lejos muchas cosas. Gracias. Mientras que el regidor de oposición, Moisés Pari, indicó que esta decisión estaría formando un amedrentamiento político hacia la mujer, no siendo la primera vez que estas actitudes se toman dentro del partido de lápiz. La tolerancia, ya se ha visto pues a anteriores integrantes de Perú Libre, a sexo femenino que han sido tratadas casi de la misma manera, ¿no? Hemos visto una consejera de Chanchamayo que ha sido tratada casi de la misma manera. Hemos visto a la señora Clotilde Castillo, también de Perú Libre. Y ahora la regió de Larisa Rojas, creo que esto está determinando un modo superante de Perú Libre, ¿no? Espero que no sea así. Es lamentable que se den este tipo de acciones en un partido que ha comenzado sólido. Bueno, ellos tendrán que deliberar a las internas qué es lo que ha pasado, pero me parece desatinado esa actitud por parte de Perú Libre. Asimismo, invitó a Larisa a pertenecer al grupo reducido de la oposición para la fiscalización de la actual gestión. Personalmente, hablo a tu título personal, vemos con buenos ojos el retiro y el alejamiento de Larisa Rojas hacia Perú Libre. Tiene las puertas abiertas de la minoría. Ya muy pronto vamos a conversar con ella. Yo creo que esto, en el bien de agudizar un poco más el tema de fiscalización, de fiscalizar adecuadamente, esperemos de que a fin de año esta minoría se convierta en una mayoría más sólida.